Yo ni estaba enterado que iba a haber un anuncio, que iba a haber un trailer, que va a ser esto, porque Expansion Pass Update, noticias del nuevo Expansion Pass que va a salir ahora de las nieves de la corona, verdad, o nieves de la armadura, no, nieves de la corona, nieves de la corona. Vamos a reaccionar a esto en vivo, porque falta un minuto para que esto empiece, un minutito. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer. Quería hacer un video reacción, en verdad hice, hice un video reacción, pero de verdad que la reacción no es que haya sido mala, pero de verdad este anuncio de Pokémon, este trailer, este video de noticias, de verdad que fue para mí, en mi opinión fue un desperdicio. O sea, no hace falta hacer un video, ni hacer tanta cosa para lo que anunciaron. Anunciaron, pienso que de tres a cuatro cosas principales, que en verdad, la mayoría de ellas de verdad no hacía falta que dijeran nada. Número uno, anunciaron las nieves de la corona, y nos dijeron cosas que ya todo el mundo sabía. Nos anunciaron los legendarios que se van a poder atrapar, y eso está brutal, eso a mí me gusta, eso sí me llama la atención, pero no es nada nuevo, no es nada que no sepamos. Nos enseñaron imágenes que quizás no nos habían enseñado antes, pero no hay, yo no recibí ninguna información nueva por parte del anuncio del DLC de las nieves de la corona. No recibí nada de información nueva, o en verdad, no entiendo el propósito de anunciar esto. Si ya sabemos cuándo sale, sabemos lo que va a venir ahí, o por lo menos lo que sabemos, ellos no lo volvieron a repetir porque es que no hay nada. Bueno, que va a haber un torneito al final, pero es que... Ok, mira, ya nos dijeron algo que no sabíamos, va a haber un torneo al final del DLC, pero en realidad aparte de eso no hay mucha emoción de mi parte. Sí, quiero pelear con los legendarios, pero creo que esa emoción se va a ir en cuestión de un par de semanas ya, el juego se va a quedar a un lado. Pero pienso yo cómo pasó con el primer DLC. Lo jugamos emocionadamente como una semana y pico y ya, después que pasó la semana ya, el DLC murió. O sea, no hay mucho más que sacarle a eso. Pienso que va a pasar lo mismo con esto, espero equivocarme, espero equivocarme. ¿Qué otra cosa anunciaron? Anunciaron que van a estar regalando ocho Pikachus con sombreritos de Ash, que la verdad, pues sí, habrá gente que se emocionará con eso, pero es que la verdad es que yo llevo tanto tiempo en Pokémon GO recibiendo Pikachus con sombreros de todo tipo, que ya los Pikachus con sombreritos ya me tienen harto. No me importa recibir, no me voy a... Si recibo uno de regalo en el juego de Pokémon Espada y Escudo, pues lo recibí, pero no voy a estar matándome buscando el código, poniendo el código para recibir mis ocho Pikachus con sombreros. De verdad que no, no me interesa recibir los Pikachus con sombreros. Número uno, no voy a jugar con ellos en ningún momento, no los voy a usar, así que... Para los coleccionistas está bien, pero yo de verdad, como les dije, ya Pikachus con sombrero de verdad me cansa. Continuamos, ¿qué otra cosa anunciaron? De verdad que esto es lo peor que pueden haber anunciado, de verdad que esto es lo peor que pueden haber anunciado. Anunciaron que todavía no pueden conectar Pokémon GO con Pokémon Home. Eso fue lo que anunciaron, porque te lo quieren presentar como que, ¡Ah! La tan larga espera de la conexión entre Pokémon GO y Pokémon Home ya por fin va a llegar, pero no saben cuándo va a llegar. Claramente el tipo este dijo que ellos esperan poder tener terminada la conexión antes de que termine este año. Si ellos dicen eso, si este tipo dice eso, es que ni siquiera saben cuándo. Y si saben cuándo, no entiendo por qué no dicen, mira, para tal fecha más o menos, o un mes, o algo. Pero vamos a tratar de tener la conexión terminada antes de que se acabe este año. O sea, ellos llevan tratando de conectar Pokémon Home con Pokémon GO desde hace cuánto tiempo. Tan difícil es. Ya yo le perdí la emoción a eso. ¿Para qué yo quiero conectar Pokémon GO a Pokémon Home ahora mismo? De verdad. ¿Me lo pueden dar ahora mismo? ¡Ah! Ya se puede. Hoy. Y yo de verdad no voy al teléfono a nada. A nada. A nada. Ahora, se ponen a anunciar después de eso que se va a poder recibir a Melmetal Gigantimax. Que de verdad, eso es algo que sí emociona un poquito porque llevan tiempo también con ese Pokémon. Igual que Sarut, que lo anunciaron y se quedó en el olvido, pero no vamos a hablar de Sarut ahora mismo. El Melmetal Gigantimax se va a poder conseguir, dicen ellos, pero no explican bien cómo se va a poder conseguir. Y lo dicen justamente cuando están hablando de la conexión entre Pokémon GO y Pokémon Home. Y te dicen que cuando transfieras un Pokémon entre Pokémon GO y Pokémon Home, vas a poder recibir también la cajita de Meltan. Y ahí mencionan lo del Melmetal, que vas a recibir un regalo, o el Melmetal Gigantimax en tu aplicación de Pokémon Home. Pero no explican bien qué hay que hacer para eso. O todo el mundo la va a recibir ya. Pero si nos dejamos llevar porque se tiene que pasar o se tiene que conectar Pokémon GO con Pokémon Home, pues ese Melmetal tampoco va a llegar, no se sabe cuándo, porque ni siquiera ellos saben cuándo se va a poder conectar Pokémon GO con Pokémon Home. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa dijeron? Ah, y presentaron un video musical al final que de verdad... Eso, un video musical. Qué bueno que no busque rumores, ni filtraciones, ni nada de esas cositas. Mira los Pikachu, ay qué lindos los Pikachu. Ni nada de esas cosas porque yo que no venía con expectativas para ver este video, y me fui completamente decepcionado, no quiero imaginarme cómo hubiera sido mi molestia si yo hubiera tenido unas expectativas, aunque sean regulares, regulares. Yo no tenía nada de expectativas para esto, y de verdad que... Ay, Game Freak, ay, Game Freak, no sé qué está pasando, la pandemia afecta, la pandemia afecta. Vamos a ver si nos ponemos un poquito más creativos. El área silvestre y las incursiones son... O sea, es algo en lo que se le puede sacar provecho con un montón de eventos diferentes. Yo no sé si ahora que van a llegar los legendarios se les ocurra la gran idea de hacer algún tipo de evento que entretenga a la gente, que llama la atención, pero es que la verdad el juego, no sé si les pasa a ustedes, pero es que a mí me pasa. El juego sí emociona cuando sale el DLC una semana, dos semanas, pero ya después de eso, como que no aburre. La verdad es que aburre. Y yo pienso que ellos están desperdiciando la oportunidad de hacer cosas que tengan a la gente ahí pendientes del juego. O sea, con esa área silvestre hay mucho potencial, pienso yo. Pero de verdad es como que lo lanzaron y ya se quedó ahí. No veo esa cuestión de darle cariño al juego, ponerle... No contenido, porque no es que tengas que añadir contenido nuevo, pero haz eventitos más seguidos, eventos más seguidos. No sé qué tanto puede costar eso. Pero bueno, ya ellos sabrán lo que hacen con sus juegos. De verdad que por lo menos a mí, yo estoy casi nada emocionado por ese DLC. Cuando salgan los jugadores, sí lo voy a jugar y lo voy a jugar en el canal y haré directo de eso, pero de verdad que emoción, emoción, no hay. Me gustaría saber su opinión sobre el DLC, sobre este video que lanzaron, sobre lo de que todavía no se puede conectar Pokémon GO con Pokémon Home. Todas esas cosas me gustaría saber su opinión en los comentarios. A ver si es que yo soy un caso raro y como que me quejo por todo esto. O en verdad es como que hace falta que esta gente ponga un poquito más empeño en lo que están haciendo. Me gustaría saber eso. Espero que les haya gustado el video y no les haya molestado mucho que yo me haya quejado de este nuevo anuncio de Pokémon. Cuídense mucho y nos veremos en el próximo video.